hoy es viernes día del baruchón, papá vamos a ver si llega en esa remesa oye viernes, Dilber, levante la mano, Dilber hoy es viernes día del baruchón, papá vamos a ver si llega en esa remesa oye piernes, Dilber, levante la mano, Dilber ya tengo mi corredor el material se ha copiado, yo tengo la factura, yo todavía debo todo el material porque a mí, en la ferretería Javier, pues allí me dan que a mí iba, allí está a buen precio también en la ferretería Javier, a los que llegan ahí iba, ferretería Javier, acá por dónde quedó ubicado, Tocoa, Tocoa, por ahí, atrás de Megapaca, ajá, sí, ahí por la colonia, sí, por ahí quedan las ferreterías Javier, es cierto, ahí está, ves, Dilber tiene su teléfono, saludos a Ismael Alvarado, Gloria Carrillo, cómo está, saludos, Oscar Fuente, llegó Oscar Fuente, miren, saludos, ahí, dejen su like, miren, Dilber tiene hasta su cargador, para que miren que Dilber no malgaste el dinero, Dilber lo gasta en algo que a él le va a servir, ¿verdad? La gente no ayuda, ni dejan, la gente no ayuda, ni dejan que otros ayuden, así hay que hablar con juez, hay que hablar con juez, pues yo lo que les quiero mostrar, mi gente, es cómo quedó el corredor, miren, a muchos les va a dar diarrea negra, a muchos les va a dar diarrea negra, porque van a decir, y Orbelina, cómo hizo el corredor, miren, miren cómo quedó, de lujo, miren, quedó encerrado todo, mi gente, miren, el que sabe, el que sabe borrar y pensar con su dinero, que Dios lo bendice, mi gente, miren qué hermoso, qué precioso quedó esto, solo falta poner dos focos, allí, dos focos, para que se mire más clarito, y poder grabar más bonito aquí los videos, ¿verdad? Gracias Oscar Fuente por ese super chat de 10 dólares, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, ya no sale, Mirisola en los videos, no, ya no sale, ya no sale, pues así quedó el trabajo, opinen ustedes en sus comentarios, miren, yo sé que no se va a ver bien ahorita el video, porque es de noche, ¿verdad? Pero, eh, Paola dice, quedó bello, le quedó bello, dice Paola, gracias Paola, te quedó bello, eres una mujer luchadora. ¿Por qué trabajas de la mujer maitro? Salga acá pues, vaya. Wow, qué lindo, dice, miren, el maitro no se ha ido, el maitro no se ha ido, aquí está todavía, porque acaban, acaban de terminar de hacer el trabajo, ¿verdad? Pues, como pueden ver, pues me sobraron cuatro láminas de alucín, me sobró un tubo, eso se puede ocupar para otras cosas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues aquí estamos, mi gente, a que sea, aquí pues, como dicen. Hoy es viernes día del maruchán, papá, vamos a ver si llegan a esa remesa, oye, viernes, Dilber, levante la mano, Dilber. Viene todo, viene todo, viene todo.